Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quise arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez de vivir adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro He de que arrepentirme hoy Mal, me arrepiento de la mañana Por vivir más de dos cien Por vivir más de dos cien Por vivir más de dos cien ¡Bravo! 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 A ver, ¿ustedes saben cómo vive un hombre de dinero? Bueno, vive bien Tendría que vivir bien Bueno, pues se lo gasta todo para mantener esa apariencia Día tras día, y un día, y un día, y pum Sin un cierto cuidado, las cosas se secan o se deforman Así que, ya saben, me falta cuidar Cuide las cosas, cuide las cosas Ahora, tengo que dedicarme a embellecer todo lo conseguido Y no solo de flores, vive la belleza Así que, hacer bellas las cosas que nosotros ya hemos conseguido Teatrillo, embellecemos Yo viviré en mi canto, y esa será toda mi fuerza Aplicarle a nosotros Vueltas al revés, las cosas son todas a mi favor Envidia tiene todo el mundo No debe ser tenida en cuenta en ningún caso No tengo que digerir ni bien ni mal Tengo que dejar que el otro se digiera a sí mismo Al volver en sí, volverá a tener deseos La vida termina solo al final Una esperanza nos matará Suprimir las esperanzas alarga la vida No puedo llegar a ningún acuerdo conmigo mismo La parálisis es extrema Nadie es capaz de cabalgar a todo galope Sin parar nunca y cada vez más rápido Sin embargo, ella necesita un jinete Que cabale sin metas, sin llegadas Por cabalgar, por amor al contacto con el aire Un hombre capaz de gozar todo el tiempo hasta morir Hoy no sé, pero hay algo que surgirá de la nada Y eso será el poema ¿Amar a quién? A mí, a mí, a mí, a mí ¿Amar a quién? Vale, 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 de acuerdo Y el mundo abre sus piernas desesperado ¡Oh, mundo! ¡Oh, mundo! ¡Desesperado! Antes de la luz no fue la oscuridad ¿Qué fue antes de la luz? Fue la ceguera Abro los ojos y el mundo se ilumina En esa apertura de mi voz A los caminos del poema Yo mismo caeré Y me volveré a levantar otras mil veces Y ese latido subterráneo se volverá palabra Remolino sin tiempo Grandiosa oscuridad abierta En finos temblores apocalípticos de luz Estoy aquí, dice Menasa Para iluminar este trozo de historia Con tanta luz Espero que ahora no se queden todos ciegos ¡Qué facturón, eh! Superficies temporales Esos serán mis próximos pasos No me detendrá ningún círculo Nadie podrá trazar ningún borde de mi paso Y, sin embargo, mi camino tendrá sus propios límites Nunca aceptamos ningún regalo Nunca desviamos ni siquiera una coma Ninguna palabra fue dejada de lado Compramos toda nuestra libertad Y cuando alguien nos quiera dar un premio Ya lo habremos pagado Lo único que me preocupa son los músculos Los músculos que tendremos que tener Para aguantar tanto baile y tantos festejos Virginia ha puesto cara de desgelerada, ¿eh? Yo me ejercito para no aguantar Fuera de toda concepción épica Todo será de a pie Palabra a palabra Cada cual construirá un imperio Fortunas caerán a mis pies Y yo esta vez no diré nada Porque, como dice el tango No hay mortaja con bolsillo A la hora de partir Después vendrá la vejez La sabiduría El todo tener También la muerte con nosotros Les habló El amigo invisible ¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos ¿Qué hace un mudo bailando? Una mudanza ¡Me han despedido! ¿Y qué vas a hacer? Croquetas Digo, con tu vida Pues comerme unas croquetas ¿Cómo se dice suegra en griego? Estorbas Buenas Quería una camiseta De un personaje inspirador ¿Gandhi? No, Mediani ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer Me da un café con leche Corto Se ha roto la máquina Cambio Corto será tu padre Bueno Algo de psicoanálisis Un poquito Venga, sí, por favor Un poquito de psicoanálisis Bueno De ese, de ese difícil Que a ti te gusta Bueno ¿Quieres sentarte? Bueno, decimos Freud Acá han hablado tres Que se llama duelo Y melancolía Voy a extraer Un fragmento De este congreso Que hicimos Hago una pregunta Que amenaza Contesta De la cura Y dice La cura Tiene que ver Con lo que el psicoanalista es Un psicoanalista Cura más Por lo que es Que por lo que dice Es la discusión De todo el congreso ¿Qué es un psicoanalista? ¿Qué es? ¿Qué es un psicoanalista? Es su formación Es su disciplina En el psicoanálisis Son sus estudios Son los trabajos Que presenta Es la aceptación Comunitaria Que tenga Un psicoanalista Que no es aceptado Por su comunidad No puede curar Es muy sencillo Lo que pasa Es que nadie Lo quiere aceptar Porque es muy sencillo Cura Aquel Que está inscrito Como curado ¿Cómo va a venir Un paciente Que pobrecito Tiene problemas Con la familia Con la ley? ¿Cómo va a venir Si yo tengo problemas Con mi comunidad Psicoanalítica? ¿Cómo lo voy a curar? No lo puedo curar Porque no es Que yo ame A mi mamá No Eso no tiene Nada que ver Ahora Tengo que amar Aquello que me produce Como nuevo ser Como psicoanalista Esa no es mi mamá No es mi papá Eso son frases Son esquemas teóricos Son producciones teóricas Son personas unidas A través de pactos teóricos Ideológicos Eso es lo que me produce Como nuevo ser ¿Cómo va a venir Un paciente A curarse conmigo Si yo no estoy curado De eso? Es imposible No es como la medicina No es como la medicina Que un tuberculoso No toma la medicación Antituberculosa Y hace una ley Donde los tuberculosos Tienen que ir presos Pasó en Inglaterra Los tuberculosos Que no usaban La medicación Antituberculosa La policía Iba a la casa A buscarlos El que puso esa ley Era tuberculoso Y no tomaba la medicación Bueno Un psicoanalista No puede hacer eso Un psicoanalista No puede aplicar Lo que no se aplica No puede Está dentro del método Está dentro del método Dice Freud No puede No puedo liberar Sus pensamientos Si mi pensamiento No ha sido liberado De alguna manera No es sencillo Lo que pasa Es que no es tan sencillo Porque la gente Tiene incapacidad de amar Porque la gente Está deprimida Entonces Si tengo incapacidad De amar A la persona Que me hace el bien ¿Cómo voy a amar Una teoría? ¿Cómo voy a amar Un ideal? ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a hacerle bien A la humanidad? ¿Cómo voy a amar Defender el derecho De los adolescentes Y el derecho De los jóvenes A vivir A estresarse Y a ser libres Y a ser grandes Y a ser ricos? ¿Cómo voy a defender Todo eso Si no lo tengo para mí? Bueno Hasta aquí Hablamos de eso No sé si conseguiré enamorar a esa chica ¿Tienes vacas Ovejas y ovejas? Sí Pues así eres mucho ganado Te voy a contar un chiste Que es una Ahí no No A ver ¿De qué va? Es de una gitana Que se casa Con un hombre mayor ¿Con un gitano? Con un gitano mayor Sí ¿Y qué pasa? Y entonces No, con un payo Con un payo Con un payo Y entonces la madre Entonces Van a comer con la familia Todos los días de semana Con la familia de los padres Y entonces La madre de la gitana Le pregunta así en clave ¿Qué hija? ¿Qué tal? ¿Esta semana qué tal? Y le dice ¿Cuántas sardinas? Así para entenderse Le dice la hija Diez sardinas ¿Cuántas sardinas? Mamá ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué coma alegro! ¡Hija! ¡Qué bien! Y a la semana siguiente Dice ¿Esta semana cuántas sardinas? Y dice la hija Esta semana Cinco sardinas Y dice Bueno Está bien ¡Ole! Muy bien Y a la tercera semana Le dice la madre En la comida familiar No ha sido ¿Cuántas sardinas? Hija Dice Esta semana Una sardina la más Pero luego se ha quedado El tío chupando la lata Y que lo veas Lo sabíamos Lo sabíamos Lo sabíamos Ahora sabía Voy a cantar ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Eh Hoy me he puesto música A una nueva Pero bueno No todavía me estaba Ah Pero te la sabes tocar? No todavía no O sea La tengo escuchada un poco Y ya lo No voy a cantar Para el ejemplo La de La sabiduría O la de Me gusta O la de ¿Qué le dice Una morsa A otra morsa? Almorzamos ¿O qué? No se te ve la cara Con el micro Está muy alto Ahí va Sí Así Llegó la poesía Y me dijo ¿Qué pasó? Un sí o bien No Me hicieron abrir Nuevos caminos Abandonar Caminos Hasta que tope Una noche Con la poesía Me la pasaba Volando De un lado Para otro Tras su amada Según el camino De mis viernes amadas Que del amor Solo sabían Hacer el amor La poesía Me dijo Con solvencia Para vivir Un hombre Lo necesita Volar Menos aún De un lado Para otro Tras su amada Un hombre Debe tener Los pies A la altura De los pies El alma Al alcance De una breve Caricia Y el sol Sobre la tierra A la hora Del sol El cuerpo Y la palabra Cual ríos Disponibles Y a la noche Algún sueño Alguna historia De amor Un hombre Tiene Todas sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene Como bandera La libertad Le da Agua sediento Y lucha Por un trozo De pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor Le mata Y sin embargo Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa No le importa Ambición a volar Ama la ilusión De volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre poesía Es capaz Es capaz De matar Es capaz De comerse El corazón Amado Quitarse De la boca Con asco Un beso De amor Y amar Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También Una tarde Cualquiera Un hombre Se deja Acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea En el pecho Y el pobre Hombre Cayendo Se enamora Y hace Como si tuviera Sangre En las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con frenesí Y quiere Entregarse Totalmente Por amor Y ahí Viene la policía Y lo encarcelan Me sigues Poesía Del hombre Hablamos Es capaz De morir Por ideales Falsos Capaz De hacer La guerra Por casi Nada Dejar Morir Su otra mitad En silencio Se mete En el centro Del volcán Y lo desafía Quiere Atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar La inmensidad Del cielo Con sus besos Agujerear El vientre De la montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida Íntima De todos Sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere Y lo abandona Cuando alguien Se muere Y lo abandona Una pera Esperando el autobús Llega una manzana Y le pregunta ¿Hace mucho que espera? Uy, si desde que era pequeñita Otra Hay un montón de manzanas En un árbol Y de repente Una se cae Todas las de arriba Empiezan a reírse Y a burlarse De la que se ha caído Y esta responde No riáis Inmaduras Y vosotros estáis Maduritos Y maduritas Porque seguimos leyendo El profesional Diálogos De Miguel Oscar Menasa Diálogo número 9 No era Que yo no hubiera Declarado vencido Ella Me llevaba De un lado Para otro Sencillamente Porque yo estaba Enamorado Hace unos días Me dijo Que era su esclavo Un enamorado Es peor que un esclavo No tiene odio No tiene rebeldía Y nunca siente Como el esclavo Que el otro Lo somete Porque todo le gusta Todo Todo El esclavo Se revela Y es castigado Y el castigo Le duele Y con cada castigo Aumenta su odio ¿Y el enamorado? El enamorado Querido señor Recibe el castigo Con alegría Y goza con ello Y con cada castigo Aumenta su amor Y si algún día Le duele Fácil señor Muy fácil Si le duele el dolor Ama el dolor Diálogo número 12 Cuando una mujer Agitando sus enormes cadenas Me pide la libertad Le digo Que no podré dársela Y si ella me pregunta ¿Por qué no puedo? No puedo Porque si le doy la libertad Después ¿Qué hago con las cadenas? No tendrá miedo Que le encadenen a usted No tengo miedo Tengo un saber Las cadenas están Para encadenar Así que si la libero Yo pasaría a ser el encadenado No seas malica Dijo una de las cadenas Libera a esa pobre chica Y luego lucha Lucha con todas tus fuerzas Para no vivir encadenado Liberé a la chica Que en realidad Era una mujer muy hermosa Y luché contra las cadenas Con fuerza Pero también con mucha inteligencia Y la vencí rápidamente Una de las cadenas Antes de desaparecer Dijo en voz alta Cuidado La vida de los humanos Está plagada de cadenas Luego me quise despedir De la chica Mujer hermosa Y ella comenzó a bailar Para mí Una danza delicada Y ardiente Y me dijo Sin dejar de bailar Vivir solo cuesta lo mismo Que vivir acompañado Mejor es vivir acompañado Y con un movimiento de la danza Se abrazaba mis piernas Y me hacía suyo para siempre ¡Rule! Diálogo 14 Un día de otoño Llegó hasta mí una mujer hermosa Vestida de mujer Y me preguntó ¿Qué tengo que hacer Para compartir tu riqueza? Nada Casi nada Psicoanalizarte dos o tres veces por semana Y cursar un seminario de cuatro años Donde profesores expertos y cualificados Te enseñarán Qué quiere decir compartir Qué quiere decir riqueza Y después Después me vienes a ver Y comenzamos una conversación Ella muy nerviosa Y con cuantas mujeres conversa No sé si usted está en condiciones De escuchar mi respuesta Así que por ahora Dejemos transcurrir el tiempo Y ella me preguntó Valiente Y si usted se muere antes De que yo esté capacitada Eso no tiene ninguna importancia Ya no comprenderá Y después Está esa mujer Que a veces es muchas Mujeres Que sostiene mi pensamiento Mi alegría por el canto Y vinieron hombres Muchos hombres Y siempre tenían un consejo Para darme O alguna charla Donde me explicaban Lo mal que yo hacía las cosas Nunca les dije nada fuerte Pero se marcharon todos Después vinieron hombres A compartir A escuchar A practicar mis prácticas A esos hombres Les dije que sí Diálogo 15 Protagonista De muy pequeño Sus padres y familiares cercanos Comenzaron a ver un montón De virtudes en el niño De apenas seis años Es decir Que un poder mágico Le acompañó toda su vida Desde su tierna edad Leía el pensamiento De sus compañeros Niños Y de los adultos Que le rodeaban Cuando escuchaba Hablar a sus mayores Podía leer Lo que esas personas harían Y las emociones Que vivirían En los próximos Diez días En el colegio Sabía de antemano Lo que le preguntaría La maestra Y también La respuesta correcta A los trece años Lo llevaron a pasear Al hipódromo De la zarzuela Y el niño Sabía media hora Antes del cierre Qué caballo ganaría Y qué caballo entraría Ese día Ganó más de ochocientos euros Y el padre Que le hacía caso Solo a veces Ganó solo ciento veinte euros Las mujeres en general Lo adoraban Sabía lo que estaban Pensando las mujeres Y él las complacía En todo Ellas A pesar de no entender Cómo complacía Sus deseos Sin que las mujeres Hubieran mencionado Algo parecido a un deseo Eran felices a su lado Y se lo decían Eres un amor Nunca me trataron así Deseo que te quedes Para siempre Eres un hombre O eres un ángel Y además Se daba cuenta De inmediato Cuando las mujeres Querían estar Entre mujeres solas Él entonces Se iba Y hablaba por teléfono Antes de volver Para eso Para decir Que vuelve Saludos Saludos a la próxima Cariño Estás obsesionado Con el fútbol Y me haces falta ¿Qué dices? ¿Cómo que falta? Pero si ni te he tocado Hacemos maldición Tejilla al tren Maldición gitana Esta es una maldición gitana Que te cae un sobrevenasa Maldición Es un poema que se titula Maldición Y que está contenido En ese disco Que está a punto A punto Que se titula La patria del poeta Es un disco de flamenco Y poesía Muy pronto Muy pronto Las mejores Móviles Y me voy De chino Maldición 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 Te tocará Vivo del sol Habitarás el sur Te llamarás Miguel Y tendrás en tu voz El orgullo Del Mediterráneo Y adónde la palabra Serás hermoso Miguel Todo el guerrero Tiene que ser hermoso Sol De tus antepasados Será tu historia Será tu historia Para que brille tu mirada Tendrás otro Tendrás que ser Amable y delicado Porque cuando estallé la guerra Hijo mío Cuidarás a los niños ¡Gracias! 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 Música Te tocará vivir rejos del sol, cantarás el sur, te llamarás Virgen Y te enviará el Señor, el burrullo, el Mediterráneo y el Norte de la Palabra Serás hermoso Virgen, todo el guerrero, tiene que ser hermoso El sol, los antepasados, será tu historia, será tu historia Para que brille tu mirada tendrás o no, tendrás que ser amable y delicado Porque cuando esta guerra guerra, hijo mío, cuidarás a los niños Eso quiere decir que montará una guardería No tenéis altura Un poco de poesía de Tu cuerpo es el amor de Miguel Oscar Menaza Te escribo Dejo pasar entre las teclas de la máquina los afectos más reprimidos Hoy estoy ágil como una paloma entre los buitres Como una paloma a punto de ser decapitada por la paz Soy todavía blanco en la esperanza de ser múltiple Y sin embargo, un ajetreo en mis entrañas Anuncia el espacio nocturno para mis ojos Fuera de mí, volando a ras del cielo Desorbitados, a punto de caer Inmaculado licor Entre tus piernas de gacela perdida De gacela abierta a los manantiales De gacela estropeada por la civilización Busco entre los recuerdos una esperanza Y no encuentro recuerdos Desbaratado plan El de mis locas intenciones Escribir también contra mí mismo Tanta locura Tanta alegría en medio de tanta locura Más que tocar fondo Me elevo desesperadamente entre los astros Espuma de cielo Me dejo comer por el vacío Soy una de las últimas astillas de la tierra Ya no puedo volver ni detenerme Hacerme fuego es mi destino Incendiar también el universo Fresas y fresnos marinos Ínfimo trópico de deseo Aleteo fugaz contra las olas Y también contra el viento Me imagino tantas veces Sentado en una silla para siempre Ligando el mundo entre mis letras Páginas como gigantescas olas oceánicas Lento de venir entre las letras Como si fuera entre montañas Y valles del sol Y los ríos cortando por el medio Toda una ciudad Tejo una red de versos incalculable No haga ningún esfuerzo Escapar es imposible Deja conmigo amablemente Lo grande solo asusta a los sanitarios Deje que sus ojos se vuelen de sus órbitas Hágase universal Hágase universal Recorra el espacio celeste Fuera de sí Cielo y vértigo para sus ojos desorbitados Te escribo, ves Te escribo en las paredes Pongo tu nombre ciego en las paredes Te pido perdón Tú eres la que vino del espacio celeste Para verme Para detener en mí El tiempo de los hombres O yo soy simplemente Borrasca marítima En tu mirada Bravo Un chiste verde Un chiste no, verde Verde ya Elena, verde ¿Cuál es el colmo de Alarín? ¿De Aladín? De Alarín El colmo de Alarín Tener margenio Que le pide un spaghetti a otro Oye Mi cuerpo pide salsa Juanito Entra en clase gritando Profe, profe Me acaban de robar en el pasillo Y la profesora le contesta ¿Qué te han robado Juanito? Los deberes Un tipo va a inscribirse en la escuela de árbitros Hola, buenos días Vengo a apuntarme para la carrera de árbitro Pepe Hay que tomarle los datos a este desgraciado Un momentito Yo no soy ningún desgraciado Eh, Pepe No vengas Que este hombre no sirve ¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? Ah, ese era Yo lo conocía Brocoli Brocoli ¿Qué hace un cocinero cuando está triste? Corta cebollas No Hace pucheros Te cuento un chiste verde rápido Una lechuga en una moto Errar es humano Pero lo es todavía más echarle las culpas a otro Bueno, una canción Una canción Porque si no Bueno ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar Elena? No, no, David No puedo Estás ahí Está sensible Cantamos el seso Que me calienta la garganta Ah, ¿Quieres cantar? No, está en la boca Eh, ¿cuál le dijimos? Ah, ¿una murga? No sé, no, no sé si es una murga, pero La de... Esa que cantábamos La de la primera, ¿no? No sabemos La de... La que cantábamos Ah, si había una que teníamos para el programa ¿Os acordáis que cantábamos? La de los museos Pero yo creo que es la primera Cerraremos ¿Y cómo era la música? Somos la tercera edad y queremos reventar Somos la tercera edad Y queremos reventar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vejez Que nos están preparando Para vivir la vejez ¡Hemos descubierto que nos quieren liquidar! No tanto porque nos odien No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber A los señores ministros A los señores ministros Que pan ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Cap fotografía para pedir Para pedir, para pedir, para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad Pervertad sobre los árboles En lo alto de las horas, libertad bajo los pies, de una delicada tarde, libertad para el amor. Hasta los ciento cuarenta, mi jubilación queremos, después de cumplir los cien. Señores del gobierno, mi juventud adorada, escuchad al viejo gris. Dios dirá una verdad. Si no nos dan pelota y la vejez no mejora, en menos de quince años tomaremos el poder. El dinero de defensa guía todo a la salud. Y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Y si alguien me pregunta, ¿quién cuidará la frontera? Cuando venga el invasor, cuando venga el invasor. Vendremos en la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrá con los perros invasores. Dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios para que dejen entrar a los actuales ministros. No, 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 esta vez no pasará. A la vejez nunca más un goce le quitará, y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Dieron de comer al pobre, llevaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado, y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y reclamación, para que los ciudadanos decoren su habitación. Y cantando una opereta, tapotando una jota, podremos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos, queridos amantes, y venden sus propias leyes, para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar su propia ley, Cortaremos el suministro de tanta libertad, y los enviaremos a la primera escolaridad, para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. ¡Bien! 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 ¡ Adiós, adiós, chao, chao, chao.